¿Nos puedes platicar acerca de ese taller que se impartió el día de hoy en la Universidad Regimontana? Bueno, la idea es que vengan, vinieron cinco escuelas, nos visitan y la idea es que interactúen entre ellos. Entonces lo que hacen es que hagan diferentes actividades recreativas, la idea es que se unan entre ellos y vayan formando equipos y que bueno, la participación o la idea del evento en sí es que ellos, aunque son de diferentes escuelas, se conozcan y puedan trabajar en equipo, que eso es lo que queremos con nuestro modelo educativo. ¿Quiénes nos visitan el día de hoy? Bueno, vinieron cinco colegios, el primero fue la Escuela Castillo de Chapultepec, otro es el Icio Apodaca, otro es el Colegio José Garza Garza, el Instituto San Diego y la Secundaria 3 Félix Escamilla. ¿Más o menos cuántos alumnos son? Fueron en total 120, entre las escuelas como fueron cinco, nos visitaron como 20, 25 alumnos y con eso fue con lo que estuvimos trabajando toda la mañana, empezamos el taller a las ocho y media y terminamos ahorita a las doce y media a una de la tarde. ¿Algo más que desees agregar? Está muy divertido, que ojalá hay otras escuelas y colegios que nos puedan visitar y que aprendan de este, que es el modelo de la nueva Universidad Regio Montana, que está muy padre. ¿Qué le ha parecido este evento que se realizó para sus muchachos? Ha estado muy dinámico, agradecidos por la invitación que nos hicieron, los muchachos están muy contentos, participando, muy alegres de la oportunidad, hasta lo que estamos viendo ahorita estamos muy complacidos. ¿Cuál cree que sea el mayor aprendizaje que les va a dejar a sus estudiantes este taller? Pues la interacción con otras personas de otros colegios y las dinámicas lo están haciendo integrarse y poder ver más allá de lo que normalmente ven todos los días, eso seguramente les va a ampliar mucho su mentalidad y su forma de ver su entorno. Pues me parece bien para que los chicos pues conozcan principalmente las instalaciones, conozcan a la universidad y pues estén interesados en venir a estudiar aquí. ¿Qué te han parecido las actividades que han realizado en este taller? Pues a lo que he visto muy divertidas, los han traído jugando, se están divirtiendo mucho y yo creo que son muy dinámicas. ¿Cuál crees que sea el aprendizaje que se van a llevar tus muchachos saliendo de aquí? Creo que trabajar en equipo, ¿no? Están trabajando con chicos que no conocen, entonces es el trabajo en equipo, el conocer nuevas personas. Bueno ya me ha tocado venir en otras ocasiones y la verdad para empezar que conozcan aquí las instalaciones que tiene la UR que me parecen que son bastante buenas y el hecho de hacer talleres como este pues que los muchachos también salgan un poquito de lo que es su costumbre o su hábitat y vengan aquí a conocer y a convivir con otras personas. Me parece algo que es bastante bueno para ellos. ¿Cómo has visto a tus alumnos a lo largo de esta mañana? Bueno, al principio como que un poquito cerrados de querer estar nada más conviviendo entre ellos y luego ya como abriéndose un poquito más a estar con los que les tocó en el equipo y muy bien, contentos, muy felices. Lo más destacado ahorita es que los muchachos conocieron a otros compañeritos, aprendieron juntos, socializaron y se divirtieron. En juegos yo creo que retros para ellos que todavía no... y eso los ha dejado muy contentos y aparte que han aprendido. ¿Cuál cree que es el aprendizaje más importante que se van a llevar los chicos? La convivencia, el quitarse ese mote de que tú eres de otra escuela, yo soy de esta y desintegrarse. Ahorita yo les pregunté a algunos y me dicen que ya conocieron nuevos amigos y eso es lo que yo destaque más. ¡Gracias! ¡Gracias!